¿Qué tal animalitos de dos patas? Un salido, un salido, un salido animal de dos patas os saluda. Y Pelobocantor al habla, a los mandos, vamos a hacer la penúltima partida de Armelo. Ya solo nos quedan dos héroes por jugar, así que paso del rollo aleatorio. Vamos a seleccionar a este, a Silas, el pescador de almas, carnicero. Añade más una espada en batalla por cada nivel de recompensa que tenga. Estas espadas perforan cuando se lucha contra guardias reales. Sigo sin saber exactamente qué animal es este, colega. Y ya me vale. Ya me vale. ¿Es un castor? No sé lo que es. Bueno, vamos a seleccionar al azar. A nuestros contrincantes han salido esos. Vamos a elegir un anillo al azar. Multiplica por dos las ganancias de los asentamientos. Y un amuleto al azar. Arañazo más uno de lucha. Un poquito con Silas. Que vamos. Vamos a saco. Vamos a saco con Silas. Llevamos un balance de cuatro victorias, seis derrotas. Y quedan dos partidas. Como mucho podemos aspirar al 50% de victorias. Podemos aspirar a llegar a las seis. Como mucho. Pero lo veo complicado. Ganar dos partidas seguidas. Con héroes que no hemos jugado nunca. Pues... No va a ser sencillo. Vamos a ver cómo se va desarrollando todo. Y Silas, pues... Por lo que veo... Tiene que ir a piñón. Tiene que ir a piñón porque decía no sé qué. De... De que atacaba a la guardia real y ganaba. La batalla más una espada con perforación. En llanuras gana más una espada adicional con perforación. En el aprendiz... Las cartas de hechizo cuestan uno menos de magia. Vamos a por el aprendiz. Y también a ganar una más de lucha. Mira. Mira. Tenemos ahí. ¿Qué tenemos ahí? En la batalla los oponentes tienen menos dos dados hasta el final del próximo... Más uno de prestigio en la batalla más un escudo. ¡Pam! Y expulsar a la guardia real de la sección. Bueno. No son malas cartas. Y vamos a ver si nos hacemos con el aprendiz. Tenemos un 60%. ¡Joder! Pues nada. No nos hemos quedado sin el aprendiz. ¿Nos hemos quedado sin el aprendiz? Pero... Ojito con estos siete de lucha que tenemos, ¿eh? Ojito a ese tema. Bueno. Allá va Twiss. Allá va Amber. El personaje con el que jugamos en el anterior capítulo. Oh. ¡Ojito! 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 ¡No sé! ¡No empezamos bien! ¡No empezamos bien! A ver cómo se las gasta Venga, elijamos una misión Conjurador, ¿qué hace? Roba una carta de hechizo cada vez que juegues un hechizo de peligro del tablero y del talismán En la batalla, en los peligros más dos a la reserva de explota Tu putrefacción se considera cero Quiero ir a por esta porque me gustaría tener un punto más de vida Aunque tampoco nos iría mal conseguir una carta más por turno Porque solo tenemos tres Solo tenemos tres, ¿eh? Bueno, vamos a por una más de salud Vale Y vale Toma, ¿eh? Toma Ñam, Ñam Venga, no estoy viendo mal asilas No lo estoy viendo nada mal Me da buenas vibraciones Ahí está Scarlet Se va al bosque a esconderse Scarlet que nos metió un repaso en el último capítulo Que nos quedamos flipando Amber también busca el refuso del bosque Aunque amanece Y salen todos a la vista Somos líderes de facción Hemos empezado bien con silas El rey decreta que toca pagar todos los impuestos Todo el mundo paga al rey dos monedas de oro No puedes pagar Menos una de prestigio O el rey absorbe dos de magia de todos los héroes No tiene suficiente Menos una de prestigio Pues vaya plan Elijamos lo que elijamos Perdemos una de prestigio Esto debería ser interesante Vamos a ir a por esta Amber la ha podido pagar Este también Este también Y nosotros no Jeje Pues vaya plan Vaya plan, eh Habíamos empezado súper bien Y nos toca ese mojón de Esas dos cartas Ya me irás tú Ya me irás tú Bueno, elijamos lo que elijamos De poco va a servir Tenemos una de oro Y una de magia Mira, es una dificultad De peligros Pues oye Nos viene Que ni pintado Nos viene que ni pintado Aunque Ojito, eh Ojito Porque solo tenemos tres dados Ni nada Porque solo tenemos tres dados Me pregunto yo Son muy pocos dados Tres dados Pero esto debería haber Que más acá está Me he precipitado Buah Como no lo consigamos Perdemos Perdemos Festigio, eh Porque paso De talismán Y nos ponemos El indulto real Y esta Pues Ah, si no podemos Claro Porque está Cuatro de orden También Estaba aquí Con el subido A ver Porque estamos Envenenados Ojito Vale Gracias Esto es Muy amable Ambre De ahí Ya tiene para unas vacaciones Y nosotros estamos Envenenados No sé cuánto Nos va a durar Pero Antes de vida Así que No me hace mucha gracia Vamos a ver Escudo real Vale Un explorador ¿Qué quieres que te diga? Vamos allá Por esta Porque quiero Llegar a ocho De lucha Más los de lucha Menos uno ingenio Hasta el final Del próximo turno Esta pues nada No podemos usarla Pero esta sí Ponemos Ojito Con nueve De lucha Ojito al tema Hostia No me la cuenta De una casilla De esas Qué tonto Podría haber ido Por el bosque Cago en la leche Pues nada Con batito Perdón Perdón ¡Suscríbete al canal! 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 Vale mira, Twist es inmortal Es la vida inmortal No, pues mira, no es inmortal Estoy viendo algo raro en esta partida Amber ha fallecido Y somos líderes de prestigio empatados con Scarlet Se restringe el paso a mazmorras y a círculos de piedra Se ofrecerá una recompensa por cualquier héroe que entre en dichas secciones antes del siguiente amanecer O hasta el próximo amanecer el rey impone tasas de carretera de 2 de oro para entrar en cualquier asentamiento Vamos a poner esta Nosotros ahora mismo no tenemos previsto ir a un asentamiento Y fastidiamos un poquito a los demás Lo que estoy viendo raro en esta partida es que no se siguen las cinemáticas En las acciones Ah, está luchando un guardia real pero... Está luchando Usando sus puntos de acción No lo veíamos Y Scarlet, ¿dónde narices anda? ¿Dónde está Scarlet? Ah, está aquí Vaya, se ve que ya me va a llegar Me va a llegar con las damas Venga, un 70 yo creo que no lo podemos jugar, ¿no? Lo tendría que quedar muy mal para no conseguirlo Ahí lo tenemos El explorador Vamos al explorador Con 6 de magia Además Vamos a usar esta ¿Por qué no? Las otras dos Pues es que no podemos Ahora mismo usar mucha historia Vamos a intentar ganar prestigio Gracias Gracias Ahí la tenemos Tres puntitos de prestigio Bien, si las bien Está haciendo Scarlet Se mete esas excursiones tan extrañas Lo tuyo es el masoquismo Lo tuyo es el masoquismo Bueno, vamos a ver ¿Qué tal se nos da este combatito? ¡Gracias! 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 A ver Que brillante estúpido que es Peligros más dos dados Oye, no está nada mal, eh Y la garra del flagelo En la batalla y los peligros Más dos a la reserva explotan Los jamelos Los flagelos jamás te atacan No, no, me gusta este Bueno, espérate, espérate No, vamos a por esta He cambiado de idea en el último instante Y ojito que nos pilla lejos Nos pilla lejos, lejos Vamos a ver No entramos aquí Acordémonos que tenemos una penalización Hasta el próximo amanecer Vamos aquí a recuperar vida Y amigas, Catlet Prepárate Prepárate para lo que te viene Prepárate para lo que te viene Ah, ahí lo llevas Hostia, no me jodas Que se nos mete el friki este ahora Sí, 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 sí Vete, vete, vete No No, no quiero al extraño No quiero al extraño Al extraño, no Sí, vete, 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 vete No No quiero al extraño Pues vamos a ver Quién es líder de prestigio No sé si alguien nos habrá Mira, Catlet ha fallecido Ha perdido el puntito Gracias a esos Ataques que le hemos metido 3-0-1 Vale Vale, vale Vamos bien El rey Conher conjura una tormenta oscura Que suelta peligros relámpago por todo el rey Y la avaricia y el desprecio se extienden Por cada 3 de oro que tenga un héroe Pierde una de prestigio y gana una vez Pues creo que vamos a castigar con esta A nosotros no nos afecta Catlet parece que tampoco A Twiss, sí Y Amber, también Perfecto Nos ha salido bien La jugada Vamos a ver Más los de magia Más un punto de acción A los Sí, espérate, espérate Vamos a meternos más los de magia Vamos a meternos esto Y la cuestión es que Tenemos que ir allí Vale A este creo que paso a atacarlo Porque es Básicamente es imposible atacarlo Bueno, el rollo de esa elevación que tiene el colega Se hace un mundo muy complicado Ya me estoy viendo la otra puta del mapa Efectivamente Oye, pues casi que nos ha beneficiado eso, eh Casi que nos ha beneficiado Mira, nos ha dejado al ladito Al ladito De donde queríamos ir ¿Ves? Cuando las cosas vienen encaradas, eh Vaya hombre Me cago en la madre que trajo a Twiss Bueno, pues no sé si vamos a tener oro Para volvernos a equipar todo Con 7 de oro Sí, sigue poniendo Sí Por Dios Qué cansino el extraño de las narices Vale La misión, la misión La misión Está ahí la misión Pues vamos Ahora vamos a Pasarlo mal aquí Vaya venga con el maldito twist y ahora veis el maldito extraño que nos va a llevar a tomar por sacos cuando llegue nuestro turno un asentamiento no reclamado construye muros en la ciudad defendidos por mercenarios y maestros de la desdicha o el rey declara a todos los héroes enemigos del reino y ofrece recompensas por las cabezas de todos ellos y al lado de dos guardias reales casi que prefiero poner esta porque es que los tenemos demasiado cerquita como nos ataquen y nos toquen las narices eso lo espero que el extraño que tenemos equipado no nos manda ninguna de estas dos casillas por favor se lo pido bueno vamos a llevar a otro no siento amper de verdad Podemos perder una de prestigio, eh, ojito Ojito con eso Venga, que no arriesga, no gana Bien, bien Bueno, tenemos una garra de flagelo ¿Se elegí? ¿Pollas? Antes he elegido la otra porque tenía a los guardias reales al lado Y teníamos esto, el indulto real Cállate la leche, joderá, que tonto ¿Pollas? 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 No, 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 no Me siento que es caliente. Me siento que es caliente. Vamos a por el flagelo, a ver si ganamos un puntito más de prestigio. Es muy bonito, muy parejo. ¿Qué vamos a repetir? ¿Qué vamos a repetir? Muy bonito, muy bonito. Hasta el final del próximo turno. A ver, a ver, espérate. Sí, me lo voy a equipar. Y esta, vamos a ver. Invoca un flagelo. Ahí lo llevas. ¡Vamos! 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 Venga, quedan dos días, cuatro turnos para terminar esto. 4-1-0-0. Venga, vamos a ir líderes. A ver si no se tuerce esto. El rey ordena a su guardia que cace a todos los héroes que se escondan en la oscuridad. Los miembros de la guardia real mueven tras los flagelos la próxima noche. El líder de prestigio entrega todo su oro. Si tiene cinco monedas o más, gana una de prestigio. Si tiene menos, pierde una de prestigio. Si es el caso, pues maniobras nocturnas. Los héroes que están en el apoyo. Todos los que vayan a estar seco, la van a estar seco. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale El elemento produce más uno Más uno de prestigio Más uno de lucha Es una ingenio Joder, muchos dados, eh Muchos dados Hemos dado ahí al flagelo Creo que voy a sacrificar Estas dos cartas Y a ver qué pasa Venga, bien Cinco puntos de prestigio Eso sí, estamos con dos de vida Ojito al tema Ojito al tema, eh Recupera un momentito No, Scarlett, estás metido en el lugar equivocado A ver qué hace la ardillita Vale, nos ha beneficiado de todas, todas Estas dos Que viene, ahí viene Y ahora en teoría Los guardias reales Mueven después de los flagelos Pero es que no hay nadie En sigilo Entonces Es un poco absurdo Bueno, gracias por liberarnos las casillas Muy bien Joder, con el maldito extraño Menos dos de oro Menos dos de oro El objetivo no puede jugar Menos uno de salud Menos un punto de acción Jugar en sección Jugar en flagelo o círculo de piedra Bueno 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 Cuatro en sección Bueno Vamos a jugar aquí, tenemos un punto de soluta, fuera de alcance, no tenemos un círculo de piedra tal que este. Venga, quemamos cartas así podemos pillar tres cartitas nuevas a ver si no son de utilidad. El amanecer del último día, people, Twist ha fallecido. Una nueva declaración. Bueno, cinco, cero, cero, cero. Estamos dando para el pelo. Menos tres de prestigio para nosotros, toda la guardia real lo tiene tal. El rey sufre menos dos de lucha permanentemente y los peligros relámpagos golpean a todas las criaturas del palacio. Pues me la juego, aunque le estoy, digamos, facilitando las cosas a un posible ataque de algún rival nuestro. La otra no me gusta nada, desde luego, la otra carta. No me gusta nada porque nos quedaríamos con dos de prestigio. Sí que es cierto que nosotros tienen cero, pero en los últimos turnos quedarnos tan tocados, pues no me convence a mí el panorama. Más una dificultad peligros. Bueno, solo tenemos... joder con el bicho este, de verdad. Más una dificultad peligros. Ah, no podemos usar eso. En peligros, más un dado. Es un equipable. Bah. Bah. Tenemos que llegar a esa casilla. Pero... No lo veo yo nada claro. No lo veo yo nada claro. Bueno, vamos a ver, porque esto ya está a punto de caramelo. A ver, ¿qué pasa? Qué pesado el bicho este, de verdad. Bueno, pues se trata de aguantar Aguantar, porque queda No creo que nadie entre Y se cargue al rey, la verdad Me sorprendería mucho Aunque Scarlet podría llegar a hacerlo Claro, yo no sé si nos conviene Ir aquí y atacar a este Porque luego podemos fliparlo en colores Con este otro guardia Con este de aquí, con el propio rey No sé qué hacer No sé si jugar a resistir O jugar agresivo Francamente, no lo sé No estamos jugando, Scarlet anda por aquí Está por aquí Y nos están jugando Pues que se meta en la fortaleza Y que carga el rey Twist, ni de coña lo va a conseguir Vamos, no creo Sí que podría llegar a hacerlo Y Amber Pues, es que claro Es que Ese es el tema ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nah, voy a confiar en que nadie va a derrotar al rey No, 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 no No, no, no No, no, no Pero nada Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hace Scarlet? Bueno, nos mete búsqueda de captura Pero a buenas horas Nah, termina su partida en el bosque Se pasa de meterse la mazmorra Y Amber ¿Qué va a hacer Amber? Pues nada Ataca a Twist Esto está ganado People Esto está ganado Sí señor Ahí está Silas El ganador Victoria aplastante Diría yo Cinco De prestigio Los demás los hemos dejado a cero Nigromante Brujo Infame Y pacifista Y amigos Nos ponemos con cinco victorias En este decimo Primer capítulo Creo que es Si no estoy desencaminado Ah, estoy un poco perdido Sí, este es el decimo primer capítulo Nos ponemos con cinco victorias Seis derrotas Y nos queda el último capítulo con el tejón Con horas Y vamos a ver qué pasará Conseguiremos La última victoria Y nos quedaríamos con seis y seis Seis victorias, seis derrotas En doce partidas O nos ganarán Lo veremos, lo veremos De momento De momento nos comemos los mocos Y yo pienso Y digo Vamos a desbloquear algo Pues no No lo hemos desbloqueado Así que Poca cosita Poca cosita más ya Alguna carta nueva Alguna carta nueva Que habrá salido Como por ejemplo El patrocinio e industria Patrocinio e industria El explorador Y el indulto real Indulto real Que ya me vale Porque En la partida La pude usar Y no me acordaba Que la tenía equipada De todas formas Da igual Porque si las Ha ganado Muy amables Por vuestra atención No olvidéis De dar de comer A vuestras mascotas Y como decía James Addiction Si quieres un amigo Dale de comer A algún animal Un saludo Prácticamente A todos